Gracias, la verdad, un honor poder ser parte primeramente de Grupo Azul y segundo, pues, ver a tanta cara bonita esta noche Gracias a todos los que hicieron posible venir a los medios y a las amistades a todos, la verdad, porque sin ustedes somos nada nosotros queda este escenario solo Así es de que gracias a ustedes de que podemos estar acá presentes cantándole a todos ustedes Espero que se diviertan y que les guste la música La verdad, esto es gracias a todo el apoyo de ustedes Gracias a todos los invitados Quisiera nombrar uno por uno, pero son bastantes Houston dijo presente, medios dijo presente Antonio Yala, Ola de Salvador, de Tequita y B, punto de Los Ángeles A Inil Tenteriano, el revolcón presente Después lo van a revolcar a todos, a todos los medios Si no nombro a otros es porque no los conozco Pero yo sé que hay mucho presente Y la verdad, a todos, gracias Porque la verdad, sin ustedes no somos nada A todos los amigos Así es de que, bueno Seguimos con una canción más para todos ustedes Espero que les guste Música Y si vale cantar, si alguien se la sabe Lo reto a la pista, si es posible A mi familia presente, a ver un aplauso Si tuvieras comprender lo que yo siento Te entenderías que para mí no es un juego Esto es algo que he formado aquí, muy dentro Mi ilusión, villanero, eres tú Y ahora dile Como olvidarte, como olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú eres para mi todo Y yo soy para ti nada Ahora dime Como olvidarte Como olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú ya estás en todo Y yo soy para ti nada Ahora dime Como olvidarte Como olvidarte Y ahora dime Como olvidarte Eso Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú eres para mi todo Y yo soy para ti nada Ahora dime Ahora dime ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Eso ¡Gracias! Y ese aplauso, por supuesto, para mis bailarines Fuerte Porque ellos fueron los que bailaban Para bailar con mi talento Y la verdad Se lucieron Así que gracias La verdad Porque vienen más artistas A este escenario Y quiero que todos Formen parte de este gran evento Por lo tanto Muchas gracias Espero que se haya divertido Con mis canciones Hasta la próxima